Te voy a presentar la licuadora personal más potente del mercado... ...y vamos a preparar una fresca limonada de coco. Dejar en la Nutribullet limón, hojas de menta, jengibre, agua, leche de coco y miel. Agrega cubos de hielo. Y disfruta de esta rica limonada junto a Puro y Claro. Ya te lo conté. ¿Dónde estés? Nutribullet. Encuéntrala en puroyclaro.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!